Fiesta de cumpleaños de Kylie Jenner genera polémica, la llaman de mal gusto después de la tragedia de Astroworld. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, como todos los fans de las Kardashian-Jenner sabrán, el día primero y dos de febrero son sumamente especial para Kylie Jenner. El motivo, bastante sencillo, son las fechas en las que celebra el nacimiento de sus dos retoños y como era lógico imaginarse, Kylie organizó una mega fiesta para celebrar la llegada de Stormi y del pequeño aire. Sin embargo, y a pesar de lo bien organizada que estuvo, no toda la gente quedó feliz. El motivo, bueno, acusan a Kylie de burlarse de la tragedia de Astroworld con su decoración. Y es que por si acaso te lo perdiste, aquí va un súper rápido resumen. En noviembre del 2021 se vivió una de las tragedias más grandes dentro del mundo de la música. Esto después de que 10 personas resultaran víctimas por aplastamiento durante un concierto del señor Travis Scott. Además de que otras más también requirieron de la ayuda médica debido a las secuelas que había dejado pues este accidente. Como es lógico imaginarse una herida tan grande como esta, no es fácil cerrar en el corazón de los fans y mucho menos borrarla de sus mentes. Por lo que cuando Kylie Jenner recurrió a sus redes sociales para compartir a través de su historia de Instagram algunas imágenes de la fiesta que había organizado para la pequeña Stormi. De inmediato la gente reaccionó, muchos asegurando que se estaba burlando de esta tragedia, ya que había utilizado como decoración varias cabezas inflables muy parecidas a las que se utilizara precisamente durante este evento musical y que formaran parte de la portada del álbum de Astroworld del señor Travis Scott, que como también todos ustedes sabrán es el papá de la pequeña Stormi Webster. Los usuarios en las redes sociales acudieron en masa para criticar la decisión de Kylie Jenner de reciclar la vieja cabeza este año. Alguien dijo ¿Qué? ¿Dónde está el respeto? Alguien más comentó. Con tanto dinero que tiene esta familia resulta realmente aterrador ver nuevamente estas cabezas tan relacionadas con una tragedia. Alguien más dijo no les parece de mal gusto después de lo que sucedió en Astroworld donde fallecieron niños ver esto en una fiesta infantil. Por último algunos intentando salir en rescate precisamente a Kylie Jenner aseguraron que el problema no había sido Kylie sino las personas encargadas de la decoración a quienes llamaron insensibles y sordas e inconscientes. Curiosamente y a pesar de las críticas Kylie simplemente no ha salido a dar la cara. Sin embargo tan solo un día después recurrió a su plataforma de Instagram para compartir con todos sus fans unas imágenes nunca antes vistas de su bebé en su primer cumpleaños, lo que según algunos fue la única manera que encontró para desviar un poquito la atención a todo lo sucedido el día anterior. ¿Será cierto? A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que realmente Kylie Jenner no estaba al tanto de la decoración utilizada en la fiesta de cumpleaños de su hija o crees como dicen por ahí que no existe la mala fama y que esta familia es capaz de todo con tal de que se hable de ellas? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal. Además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!